Tres adolescentes centroamericanos que se encontraban en un albergue de la Ciudad de México fueron reportados como desaparecidos. Lo último que se sabe de ellos es que salían constantemente, presuntamente, a buscar trabajo. La información es de Arturo Sierra. La Procuraduría de la Ciudad de México emitió alertas Amber para la búsqueda de José Denilson Hidalgo López, de 16 años, originario de Honduras. Renberg Yonivan Tobar Corado, y Jenny Marisol Bravo Pérez, de 15 años, estos dos últimos, originarios de Guatemala. Pues ellos estuvieron aquí, pero no sabría, porque es un albergue de puertas abiertas, entonces nosotros no sabemos, ellos salen, dicen voy a la tienda y pueden no regresar. Es lo único que sabemos de ellos. Según explicaron otros migrantes del albergue, Renberg y Jenny son pareja y la adolescente está embarazada. Es voluntad de estar uno ahí y la mayoría de gente solo dice para los Estados Unidos no quiere estar aquí. Entonces sí hay varios que solo van para arriba, salen de ahí porque los mandan de nuevo para el país de ahí y ellos no quieren regresar. La Procuraduría Capitalina está verificando las cámaras de seguridad de la zona para tratar de ubicarlos. Aquí enfrente está Café Min. Muy cotidianamente vienen, inclusive aquí al negocio. Es que necesitan de trabajo, pero aquí no se les da porque desde un principio dicen que es temporal. Están de paso, van al otro lado. Bueno, pues son menores, están solos en la ciudad y por supuesto pueden ser víctimas. No solo en la ciudad, sino camino a los Estados Unidos de cualquier tipo de abusos.